Persona soy, niña nací Para tener amigos, para vivir feliz En un mundo tranquilo, alegre y divertido Donde jueguen los niños y poder sonreír Niña nací en Etiopía Aquí no hay golosinas, ni agua, ni comida Me duele la barriga, ni ayer ni hoy comí No tengo medicinas, ni ganas de reír Ser un niño es lo que quiero, no lo pido Es mi derecho sonreír, jugar de nuevo Ser feliz, no tener miedo Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes En un mundo sin igual, de igual a igual Nací en el mar, en un barquito a la deriva A mi papá y a mi mamá, nunca más conocí Soy niña refugiada, sin juguetes ni casa La infancia la perdí, la guerra fue la causa Mis libros son las bombas, las armas son mi escuela La paz un sueño roto, el amor una promesa No pierdo la esperanza, cuando acabe la guerra De volver a mi casa, por siempre ser feliz Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes En un mundo sin igual, de igual a igual Somos tierra, somos paz, somos fuego, destino, verdad Somos sangre, hermanos, amigos y en el tiempo andamos perdidos A pesar de nuestros efectos, algunas virtudes tenemos Somos ángeles, somos buenos Somos, somos lo que somos E-O, 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 E-O